Cinco bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Cuatro bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Tres bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Dos bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Un bebé saltaba en la cama Él se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar No deben saltar Jejejeje Jejeje 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 Me duele mucho, uh, 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 me lastimé la rodilla, ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua, ¿por qué usas agua? Para limpiar, abra una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me duele mucho, bu, 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 me lastimé, no se siente bien. Hielo usaremos, hielo, hielo, ¿por qué usar hielo? Así no se hinchará, ahora una banda, 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 te beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo, lastimada ella está, ¡Sangre! ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla, presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! A revisarlos, bu, 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 ahora no lloran, ¿cómo están? ¡Bien nos sentimos, mucho mejor! ¡Gracias, papitos, por ayudarnos! La, 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 la... ¿Puedo comer una galleta? ¡No! ¿Puedo comer una hamburguesa? ¡No! ¿Puedo comer pizza? ¡No! ¿Puedo tomar un licuado? ¡No, no, no, no! ¡Mami, mami, mami, mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso! ¡Mami, mami, mami, mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso! ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¡No, no, no! ¿Puedo comer un pastel? ¡No! un vaso de leche un poco de azúcar en la licuadora y no 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 un poco de pan junto a mermelada queso hay que ponerle y no 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 mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer no puedo comer un no puedo comer no puedo comer un no 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 mamá chom 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 danos ya yom 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 mamá chom 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 danos ya yom 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 me despertaste y me duchaste fui a la escuela por horas y horas subí al autobús y yo me porté muy bien tomé lecciones limpie mi habitación hice tarea escribí el abc guardé juguetes hice todo ya mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer una no puedo comer una no puedo comer una no puedo comer o no 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 podemos comer espinacas apresúrense todos iremos a un divertido paseo es hora de otra aventura todos abróchense los cinturones las ruedas van a girar las ruedas del autobús girando van girando van girando van las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad vamos a jugar veo veo con mis pequeños ojos algo que comienza con m oh oh yo sé es un mono jajaja correcto el mono del autobús charlando va charlando va charlando va charlando va el mono del autobús charlando va por toda la ciudad muy bien mi turno veo veo con mis pequeños ojos algo que comienza con g oh oh lo sé lo sé es un gato es correcto es correcto el gato en el autobús hace miau 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 el gato en el autobús hace miau 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 por toda la ciudad aquí va una más veo veo con mis pequeños ojos algo que comienza con l déjame ver ajá lo tengo es un león son puntos para ti es nuestro amigo el león el león en el autobús rugiendo va rugiendo va rugiendo va rugiendo va por toda la ciudad Los animales del autobús alegres van, alegres van, alegres van Los animales del autobús alegres van por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rompidumpti 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 se sento en la pared Rompidumpti muy fuerte cayo Todos los caballos y hombres del rey A Rompidumpti no pudieron unirlo otra vez Rompidumpti se sento en la pared Rompidumpti muy fuerte cayo Todos los caballos y hombres del rey A Rompidumpti no pudieron unirlo otra vez Rompidumpti se sento en la pared Rompidumpti muy fuerte cayo Rompidumpti muy fuerte cayo Todos los caballos y hombres del rey A Rompidumpti no pudieron unirlo otra vez Rompidumpti se sento en la pared Rompidumpti muy fuerte cayo Rompidumpti muy fuerte cayo Todos los caballos y hombres del rey A Rompidumpti no pudieron unirlo otra vez Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves Cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh qué rico platillo Para ofrecer al rey El rey estaba en su casa Contando su dinero La reina en el salón Comiendo pan y miel La creada en el jardín Tendiendo la ropa Cuando bajó un ave Y picó su nariz Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves Cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh qué rico platillo Para ofrecer al rey El rey estaba en su casa Contando su dinero La reina en el salón Comiendo pan y miel La creada en el jardín Tendiendo la ropa Cuando bajó un ave Y picó su nariz Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Si no tienes hijas Dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Lleva los calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Soy un gran elefante De suave de suaves orejas Podré en el bosque yo Vivir por largos años Tú dirás que grande soy Pero todo está bien Son muy fuertes mis piernas Para mi peso Cargar yo como hierbas Raíces Raíces Hojitas Arboles Y frutas Necesitaré Divertido E importante Es comer Y así toneladas Y así toneladas Yo ganaré Soy un gran elefante Mis colmillos son De marfil y me ayudan A poder comer Soy un gran elefante Mi trompa fuerte Si podrás aprender de mí Cantando esta canción Con un gran elefante Yo ganaré Con un gran elefante De marfil Mi trompa fuerte Más Y así toneladas Y así toneladas Minérける Y así toneladas Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Lluvia, vete ya, regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Papá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Mamá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Mi hermanito quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mi hermanita quiere jugar Lluvia, vete ya Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón sube al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc ¡Suscríbete al canal! 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 Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar ¿Quién la Young Liria actualidad con la tesool ¿Quién la puso ahí? el segundoằng